y ya me volví me vengo me vengo me vengo me vengo assalamualaikum welcome back to man vlogs sangyot thumbnail you are going to know that today's vlog is where we are going to take our walling machine which was the surprise that we have opened our own academy and alhamdulillah today's machine will be ready speed star academy me and alhamdulillah we will test our machine and in two days we will start our club we will come to office we will close our laptop we will put our shoes and take our car and take our machine so I'll come to a little bit the world i have a ready because i've got ready bagman six with my husband my bad cover if you have to come to us so i'll wait for you la ciudad de la ciudad, que nos sentimos como son. El Disparency de la ciudad. Ahora le voy ajar un turno. Pero no puedo ver en el rostro, no puedo ver en el rostro. Seguimos dos minutos. ¿Qué pasa? La ciudad de la ciudad, la ciudad de las ventas. ¿Cuál es el rostro? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 h y 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